Bueno ya estoy otra vez aquí trabajando en la Jeep Grand Cherokee, esta fue la que me cayó encima Le andaba poniendo la cremallera, esta es la cremallera original, es de Mercedes, es de Mercedes Benz Aunque es Jeep Grand Cherokee, es cremallera de Mercedes y también trae transmisión de Mercedes Benz Entonces ya le compramos otra, no sabemos si es Mercedes, ok, ahí está puesta Ya estoy poniendo lo que viene siendo la terminal exterior, me costó un chorro ponerla porque todavía ando dolorido del pecho Voy a apretar esta bien machinda aquí y ponerle la bota Y de ahí corro todo el volante para aquel lado, para poner la otra terminal y ponerle la bota Aquí está